Amigos de Récord México, hoy volamos hasta Londres, donde se juega uno de los partidos más importantes que se pueden ver hoy en día en el mundo del fútbol, con el mítico estadio de Wembley como protagonista. Manchester City y Liverpool, próximos rivales de Real Madrid y de Villarreal en las semifinales de la Champions, se enfrentan hoy aquí en busca de una plaza que les dé lugar a la finalísima de la FA Cup inglesa, el torneo de clubes más antiguo del mundo. ¿Pero cómo es vivir un partido desde la Catedral del Fútbol? Acompáñenme a ver este reportaje. Llegar a Wembley Park en metro desde el centro de Londres cuesta 8 libras, aproximadamente 200 pesos mexicanos. Este transporte público es la opción más económica y en tan solo 40 minutos ya estás a 100 metros del estadio. El 11 de noviembre de este año, la FA Cup cumplirá 150 años, razón por la cual a este torneo se le da muchísima importancia en Inglaterra. Desde la llegada, predominaron los aficionados de Liverpool frente a los del City. La experiencia de Wembley debe vivirse al menos una vez en la vida. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ver el partido desde un palco privado. Es un box para unas 12 personas y cuesta alrededor de 25.000 euros por encuentro, unos 650.000 pesos mexicanos. Incluye todo tipo de bebidas y alimentos y desde una hora antes del partido hasta una hora y media después puedes disfrutar de este servicio. Este box te da la posibilidad de vivir un partido con un grado extremo de comodidad. El espectáculo de la grada fue extraordinario, sobre todo cuando los hinchas Reds entonaron el You Never Walk Alone, uno de los himnos futbolísticos más reconocidos del mundo. Escucharlo en vivo es verdaderamente alucinante. El Liverpool de club derrotó al Manchester City 3 por 2 y jugará la final en este majestuoso estadio.